Llegó la hora de la verdad, ya comencé viendo pupusas por primera vez, la señora dominicana. Proceso terminado. Buen día, familia. Feliz y bendecido día para todos ustedes. Hoy es viernes por aquí. Hoy es el día que hizo el señor y por lo tanto nos gozaremos en él. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio. Hoy quiero iniciar el día con la enseñanza de hoy y la vamos a tener en el libro de los salmos, su capítulo 3. Es un salmo que insta mucho a confiar en la plena voluntad del señor y a confiar en que Dios nos perdona y que aunque otras personas nos juzguen, Dios siempre está con nosotros. Y lo vamos a leer. Dice así. Oye, va, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este salmo lo escribió el rey David y lo escribió en un momento donde él estaba pasando por una situación de restauración. Una situación donde él estaba enfrentando la rebelión de su propio hijo, su propio hijo Asalón. Y Asalón se rebeló contra él porque estaba lleno de amargura y de resentimiento. Porque en un momento la hermana de Asalón fue violada por su hermano Agnón y a su parecer David no hizo absolutamente nada para defender la honra de su hermana. Y él quiso tomar la venganza en su propio hermano, matando a su hermano. Pero también muchas personas incitaban al joven Asalón para que se rebelara contra su padre por lo que su padre había hecho. Recuerden que su padre había cometido el pecado de adulterio y había perdido un hijo, se le había muerto. Entonces en ese momento su hijo se les rebeló, pero él dice, oh Jehová, se han multiplicado mis adversarios. O sea que el muchacho se sentó por varios años en un pueblo para hacer justicia a las personas. Porque él le decía, el rey no tiene tiempo para ustedes, vengan a mí que yo le voy a hacer justicia. Y si todo eso fue gestando una rebelión en el joven Asalón, mientras tanto que su padre estaba dolido porque tuvo que huir y dejar su palacio, dejar sus concubinas. Con las cuales también el mismo joven Asalón estuvo para demostrar que él verdaderamente se había rebelado contra su padre. Él cometió muchísimos pecados porque dejó que el odio y el resentimiento se avergaran en su corazón. Pero ellos decían, no hay para él salvación en Dios. O sea, para David, sus enemigos decían, no hay para él salvación en Dios. Porque David había cometido el pecado de adulterio y de asesinato. Recuerden que mandó a matar a Urias. Y eso me da a mí una enseñanza de que cuando nosotros cometemos un pecado y levanta mi cabeza, dice el rey David. Ya yo estoy a cuenta contigo, ya tú me perdonaste, ya tú sosegaste mi corazón. Porque tú, Jehová, eres quien levanta mi cabeza. Pero esas personas no, para ellos no había salvación para David. Pensaban que ya Dios no estaba con David. Y quizás pensaban que Dios estaba con Asalón, pero de la peor manera. Entonces, el rey David, lo último que hace en ese salmo es pedir perdón por esas personas. Y dice, porque tú heriste a todos los enemigos en la mejilla. O sea, se puso a recordar cuando Dios lo había salvado de otras cosas. Pero pelear contra su propio hijo. De hecho, cuando iban a enfrentarse a él, él le dijo, tengan cuidado con el muchacho. No le hagan nada al muchacho porque era su hijo. Se sentía dolido el rey y se sentía juzgado por los demás después que Dios lo había perdonado. Y él le dice, la salvación de Jehová sobre su pueblo sea su bendición. O sea, le está intercediendo por las personas que quieren hacerle daño. Hoy es muy común, hermanos, que nos sintamos juzgados. Y es muy común a darnos a juzgar a otras personas que han cometido pecado, que han caído. Pero Dios nos manda a solidaridad con esas personas, a que el fuerte levante el débil. Y nos manda a no estar juzgando a los demás. Porque Dios es quien sabe y es justo para perdonar los pecados. Y también para darle su castigo a cada persona. Nosotros no somos jueces, no somos quienes estamos llamados a juzgar. De hecho, dice la Biblia que con la misma vara que medimos, con esa misma vamos a ser medidos. No sé, ellos habían juzgado al rey David y pensaban que ya Dios no estaba con él. Y era todo lo contrario, porque ya Dios había levantado su cabeza y había perdonado su pecado. Entonces, hermanos, si tú cometiste algún pecado alguna vez y Dios te perdonó, ya no te sientas juzgado. Ya no te sientas condenado. Solo no lo vuelvas a hacer otra vez. Porque Dios es quien justifica. Dios es quien sabe qué va a hacer con cada persona. Y lamentablemente vivimos en tiempos, bueno, desde siempre, que muchas personas se dan a juzgar a los demás. No juzguemos para que no seamos juzgados. Dios le bendiga y Dios le guarde. Este día voy a hacer algo especial aquí en casa. Voy a invitar a mi familia para que prueben pupusas por primera vez. Yo le pido al Señor que me salgan bien, porque solo las he visto hacer, nunca he hecho una. Así que voy a tratar de hacerlas. Hoy es ayer. Ayer. Ayer hice los rellenos. Se los voy a mostrar más adelante, en un ratito. Hice relleno de res, o sea, carne molida con zanahoria y carne de pollo con pimiento, con chile. Y los voy a, chile que no pica. Hice también el curtido, lo hice ayer. Me quedó bueno, modestia aparte. Así que eso vamos a hacer el día de hoy. Dios le bendiga. Y recuerden que hoy es el día que hizo el Señor y por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Me agarraron de sorpresa. Aquí estoy haciendo, lavando los ingredientes de la salsa. Lo voy a poner aquí. Aquí le puse un poquito de ajo. Y le voy a poner de la especia que yo preparo. Yo espero que yo saliera bien con este asunto de estas pupusas. Todavía no han llegado las familias que invité para que las prueben. Pero vamos ahí. Y espero que me queden bien. Aquí tengo la masa. Aquí tengo los rellenos que había hecho desde ayer. Esto es pollo y esto es carne de res molida. Y queso mozzarella porque aquí no encuentro quesillo. Aquí tengo ya mi plancha. Y tengo una sartén. Y aquí también tengo aceite para ir untándole a la plancha y al sartén. Aquí tengo mi agua para mojarme las manos con un poquito de aceite. Y aquí, aquí tengo ya lo de la salsa para licuar. A ver qué sucede con esto. Voy a comenzar ya a preparar. Llegó la hora de la verdad. Ya comencé, hice dos de prueba. Y aquí están. Vengan a ver. Y aquí ya estoy haciendo otra. Estoy haciendo otra pupusa. A ver cómo me sale. La masa no la manejo muy bien, pero la estoy haciendo pequeñita por eso. Voy a hacer una de res. Y el queso lo tengo aparte porque este relleno, el que me quede lo voy a utilizar para hacer otra, otras comidas. Aquí. Uy, qué besastre. Aquí está ya. Aquí. Yo espero que me resulte esto que estoy haciendo. Ya tengo dos aquí que hice. Y esta que estoy haciendo ahora, la estoy haciendo pequeña para que no se me desbarate. Le estoy untando un poquito de aceite para ponerla. Y aquí le pongo otro poquito también. Este, les muestro el resultado en un momentito porque necesito concentrarme. Continuamos, familia. Acepten, se vengan a ver. Y ya estoy agarrando más práctica. Tengo aquí en la plancha y ya tengo la salsa para hervir y ya no me queda más. Ya casi, casi estamos terminando. Ahora vamos a ver la reacción de la jefa. A ver qué dice. Una pupusa, un poquito de curtido y un poquito de salsa. Déjeme ayudarle. Ahí echar un poquito de salsa y la prueba todo junto. A ver qué tal. Bueno, la hora de la verdad. Comiendo pupusas por primera vez, la señora dominicana. ¿Esa de qué? ¿De pollo o de res? Parece que es de res, ¿verdad? Parece que es de res. A ver. Ta, 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 ta. Mmm. Me tienen asco, señora. Dígame. ¿Le gusta? Bueno, va a seguir comiendo. ¿Le gusta? Tienes que seguir haciendo un poquito. Para que siempre me llame. Ah, pues, está bien. Visto bueno. Gracias a Dios. Más pupusa trajo Lissé. Ella me está ayudando ya con las últimas. Buen provecho, familia. Otra reacción. Lacey, prueba la pupusa. ¿Qué tal? Ella no quiso cultivo, solo salsa le echó. Familia, aquí estamos con la pancita llena de pupusas. Gracias a Dios. Todo el mundo le encantaron las pupusas. A mis niñas, a mi sobrina, a mi madre. Así que sí las puedo seguir haciendo. No me quedaron ni una para calentar. Pero, gloria a Dios, que le gustó a mi familia. Ahora voy a hacer una obra de arte en este cabellito. De esta princesa. La voy a peinar. Les muestro el resultado cuando termine. Proceso terminado. Ya peiné la nena. Yo tenía muchos años que no peinaba. Pero. Ya la peiné. Aquí está. Se ha peinado. ¿Cuántos días te dura, mi niña? Un mes. Dice. No. Menos. Algunos cuatro o cinco días. Ya han pasado las horas por aquí. Ya es de noche. Ya la cocina está recogidita. Esta bandeja se me quemó un poco. Voy a la laver. Bueno. Lisela la voy. Y quiero ver si le saco un poquito más de sucio. Pero ya la cocina está recogida. Gracias a Dios. Se fue mi mamá. Se fue mi sobrina. Así que. Ahora voy a descansar. Me voy a bañar. Voy a descansar un. Tiempecito. Y voy. Me voy a bañar. Voy a descansar. Y gracias a Dios que pude hacer las pupusas. La verdad que las hice con un poquito de temor porque nunca las había hecho. Pero mi familia quedó complacida. Todo el mundo comió. Comió bien. Se sintieron satisfechos hasta. Hasta la tarde. Dicen que eso lo sostiene mucho. Y gracias a Dios que me quedaron bien. La próxima quizás la haga con otros rellenos. Porque la de la de res no mucho me me gustó. Pero la de pollo. Excelente. Y entonces vamos a ver si hacemos de cangrejo o de camarones para la próxima vez que vaya a ser. De hecho mi mamá se llevó unas tres para llevársela a su trabajo. De de almuerzo. Y mi hija también para llevársela a su trabajo. Así. Así se repartieron. Pero gracias a Dios es hermoso compartir con la familia. Y es hermoso dar a conocer otras comidas que quizás no habían probado nunca. Y gracias al Señor que pudieron disfrutar de eso. Yo me voy a despedir aquí familia. Siento que no le grabé mucho en este día. Porque estuve compartiendo con con algunos de mi familia aquí toda la tarde. Entonces ahí se me fue el tiempo. Yo me voy a despedir. Dios le bendiga mucho mucho. Y muchas gracias por estar aquí. Recuerden de siempre darle me gusta al video. De compartir de para que otras personas sean edificadas con este canal que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dios le bendiga. Y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.